Le decíamos hace pocas horas en otro video que efectivamente las Fuerzas Armadas de la Federación capturaron el asentamiento de Experience que está entre Advitka y otro de estos asentamientos claves. Ahora tenemos información que es importante resaltar y esta información tiene que ver que hay una evacuación, hay un retiro, hay un repliegue importante de muchos soldados en grupos que se han visto replegarse en grupos porque temen que las Fuerzas Armadas de la Federación en las próximas horas prácticamente le hagan un cerco allí en Advitka. Cuidado porque este asentamiento de Advitka es clave, clave. De hecho, desde allí, desde Advitka, es que las Fuerzas AFU de Ucrania lanzan prácticamente a diario ataques con misiles de Grab tanto en Donetsk como en Maditka y perdiendo esta dirección estaríamos hablando que estos ataques en Donetsk y en Maditka serían verdaderamente exterminados. Ahora, ¿por qué se están retirando en pequeños grupos? Efectivamente, ya tienen la información que las Fuerzas Armadas de la Federación vienen a por ello y además que lo están prácticamente rodeando en las últimas horas, ganándole espacio y temen quedar en un círculo del cual no puedan salir, no puedan escapar y sean presas fáciles de la artillería, de los drones y del sistema aéreo de la Federación. Por otro lado, hay que decir que esta dirección de Advitka, este asentamiento, mejor dicho, es como una especie de colina donde por meses las fuerzas ucranianas tuvieron ventaja, no solamente desde el punto de vista de la vigilia y desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista táctico. Esa ventaja la han venido perdiendo en la medida en que la Federación ha venido atacando y ha venido conquistando espacios alrededor de esta zona y acercándose que ya están suficientemente cercas como para que las Fuerzas AFUS emprendan la retirada, emprendan la escapada o el repliegue a otra zona, a otra línea de defensa que tiene el nombre de Orlovka, que en esta línea de defensa de Orlovka estarían ya mejor preparados como para defenderse y como para luego después contragorpear y tratar de recuperar los territorios que evidentemente van a perder en las próximas horas. Así que el cerco es inminente, el repliegue de las tropas ucranianas también en estos grupos que están haciéndolo y Advitka estaría muy cerca de ser coleccionada, de ser recuperada para las tropas de la Federación. Vamos a dejar el video hasta aquí, espero comentarios, muchas gracias, será hasta la próxima.